Música Me miró y me miras amor Te pregunto en qué piensas y me dices a mí en ti Música Y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto en ti que me imaginé Que más era el silencio de mi amor hacia ti Música Música Y me dices, he pensado mucho en ti que me dices a mí en ti Música Y me dice, yo pensaba mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que me imaginé que iba a ser el cielo de mi amor Y me dice, yo pensaba mucho en ti Y me dice, yo pensaba mucho en ti